¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al ProGol, bienvenidos a su canal del Don y les dan la muy cordial bienvenida a este nuevo video donde analizaremos los porcentajes del concurso 2223 de ProGol Revancha, vamos a ver cómo se están dando hasta el momento los momios de la quiniela, muy bien, pero antes vamos a ver cómo se dio los resultados de la quiniela anterior, 2222, así un breve análisis de los resultados donde en el primer casillero en el partido de Mazatlán contra Tijuana, Mazatlán que tenía el porcentaje mayor bueno, se dio el resultado y lo ganó por un marcador de 2-0 en el partido del Pachuca contra el Toluca, Pachuca que tenía el porcentaje mayor no se dio el resultado y lo ganó el equipo Toluca por un marcador de 3-2 en el partido de Pumas contra Cruz Azul, Cruz Azul que tenía el porcentaje mayor no se dio el resultado y quedaron empatados 2-0-0 en el casillero 4 donde se enfrentó Atlas contra Querétaro, Atlas que tenía el porcentaje mayor no se dio el resultado y lo ganó Querétaro por un marcador de 3-2 en este partido Atlas iba ganando pero le dieron la vuelta al encuentro y expulsaron un jugador al Atlas bueno, seguimos con el encuentro del Necaxa contra León Necaxa que llevaba el porcentaje mayor no se dio el resultado y lo ganó León por un marcador de 2-1 en el casillero 6 donde se enfrentó Juárez contra el Santos Laguna Santos que tenía el porcentaje mayor no se dio el resultado y lo ganó el equipo Juárez por un marcador de 2-1 en la liga femenil en México donde se enfrentó Juárez contra el Toluca Juárez que tenía el porcentaje mayor no se dio el resultado y quedaron empatados 0-0 en el casillero 8 donde se enfrentó Lazio contra el Juventus Juventus que tenía el porcentaje mayor no se dio este resultado y lo ganó el Lazio por un marcador de 1-0 en el casillero 9 donde se enfrentó Fiorentina contra el Milán de la Serie A en Italia donde Milán tenía el porcentaje mayor no se dio el resultado y lo ganó el Milán por un marcador de 2-1 en el casillero 10 donde se enfrentó Saussolo contra Odinense Saussolo que tenía el porcentaje mayor no se dio el resultado y quedaron empatados por un marcador de 1-1 en el casillero 11 de la liga 1 en Francia donde se enfrentó Abre contra Montpellier Abre que tenía el porcentaje mayor no se dio el resultado y lo ganó el equipo Visita por un marcador de 2-0 en la liga de Portugal donde se enfrentó Bisela contra Casa Pia Bisela que tenía el porcentaje mayor del encuentro no se dio el resultado y lo ganó el equipo de Casa Pia por un marcador de 4-0 en la liga MLS en Estados Unidos donde se enfrentó Charlotte contra Cincinnati Cincinnati que tenía el porcentaje mayor no se dio el resultado y quedaron empatados 1-1 y en el casillero 14 de la liga en Bélgica donde se enfrentó Leuven contra Mechelen Mechelen que tenía el porcentaje mayor bueno aquí se dio el resultado y lo ganó por un marcador de 3-2 en esta quiniela nada más acerté a 8 partidos ni modo suerte para la próxima espero que usted haya sido mejor que a mí y en la revancha vamos a ver cómo se dieron los resultados en el casillero 1 de la liga MX en México donde se enfrentó Monterrey contra Guadalajara Monterrey que tenía el porcentaje mayor no se dio el resultado y lo ganó Guadalajara por un marcador de 2-0 en el Newcats contra el West Ham de la Premier League en Inglaterra Newcats que tenía el porcentaje en el encuentro de Bornemund contra Everton Bornemund que tenía el porcentaje mayor lo ganó Bornemund por un marcador de 2-1 en el casillero 4 donde se enfrentó el Manchester City contra el Arsenal el City que tenía el porcentaje mayor no se dio el resultado y quedaron empatados por un marcador de 0-0 en el casillero 5 donde se enfrentó Monterrey contra Friburgo Monterrey que tenía el porcentaje mayor en este partido no se dio el resultado y lo ganó el equipo visita a Friburgo por un marcador de 3-0 en el casillero 6 donde se enfrentó Nápoles contra Atalanta Nápoles que tenía el porcentaje mayor no se dio el resultado y lo ganó el Atalanta por un marcador de 3-0 y en el casillero 7 donde se enfrentó Marseille contra el Paris Saint Germain el Paris que tenía el porcentaje mayor si se dio el resultado y lo ganó por un marcador de 2-0 en la revancha nada más me falló un partido el de Nápoles contra Atalanta le fui al local ganó visita, ni modo, suerte para la próxima esperemos que a ustedes les haya ido mejor en esta quiniela bueno, como decimos borrón y cuenta nueva vamos a ver cómo se están dando hasta el momento los porcentajes de la quiniela pro gol revancha dos mil doscientos veintitrés empezamos en el primer casillero de la liga MX clausura jornada 14 donde se va a enfrentar Tijuana contra el Necaxa en tal momento el Tijuana tiene el porcentaje mayor en este partido en su último encuentro Tijuana viene de perder 2-0 contra Mazatlán de visita mientras Necaxa de local perdió 2-1 contra el León Necaxa hasta el momento se encuentra en la posición 7 y Tijuana en la posición 17 en este partido, bueno, hasta el momento Tijuana lleva el porcentaje mayor no ha ganado en el torneo ha tenido más empates en su casa no ha perdido, pero igual puede dar pelea en este encuentro Necaxa si ha tenido victorias, pero igual le cuesta un poco de trabajo a veces cuando llega a jugar allá en Tijuana con este equipo bueno, aquí como se están dando las votaciones pienso que se puede dar hasta un empate en este partido y no hay que descartar al Tijuana yo creo ya va a ser momento de que tenga una victoria en el torneo bueno, seguimos en el encuentro del Cruz Azul contra Monterrey donde hasta el momento el Cruz Azul tiene el porcentaje mayor del 44 en este partido el Cruz Azul en su último encuentro viene de empatar 0-0 contra el Pumas de visita mientras Monterrey del local perdió 2-1 contra perdón 2-0 contra el Chivas y recordar que Monterrey va a tener actividad en la Champions Cup de la CONCACAF donde se va a enfrentar al Inter Miami el próximo miércoles en este miércoles más bien y también de regreso entonces va a estar un poco más ocupado en estos partidos que se va a enfrentar al Inter Miami entonces para mí en lo personal el Cruz Azul puede tomar ventaja y sacar la victoria Monterrey hasta el momento se encuentra en la posición 2 y Cruz Azul en la posición 5 seguimos con el otro encuentro del Santos Laguna contra el América donde hasta el momento el América tiene el porcentaje mayor en este partido ahorita sí ha tenido buenos resultados el América en su último partido que jugó en la Champions Cup le ganó 4-0 al Nueva England de visita pero en el torneo viene de ganarle 2-1 al San Luis mientras el Santos de visita perdió 2-1 contra el Juárez América se encuentra hasta el momento en la posición 1 y Santos en la posición 12 bueno hay que ver bien bueno en este partido del América sí tiene buenos jugadores ya sean unos ya sean otros pero han sacado muy buenos resultados pero igual cuando vaya a Santos Laguna a veces sí le cuesta un poco de trabajo sacar la victoria pero no hay que descartar de que lo pueda lograr seguimos en el Castillero 4 donde se va a enfrentar Sinaloa contra Tapatío de la Liga de Expansión en México clausura jornada 8 donde hasta el momento Tapatío tiene el porcentaje mayor en este encuentro en su último partido Tapatío viene de empatar 0-0 contra Atlante de local mientras Dorados de local perdió 3-1 contra Alebrijes Tapatío se encuentra hasta el momento en la posición 9 y Dorados en la posición 13 bueno últimamente Dorados no ha tenido buenos resultados ha estado perdiendo el Tapatío no ha perdido ha empatado ha ganado pero de visita sí juega bien el Tapatío bueno vamos a inclinarnos a que gana el Tapatío o incluso el Sinaloa puede pelear y sacar un empate seguimos en el casillero 5 donde se va a enfrentar Fulham contra Newcats de la Premier League en Inglaterra jornada 32 donde hasta el momento Newcats tiene el porcentaje mayor en este en este partido recordarles que hubo doble jornada en la Premier League jugaron la mitad de semana Newcats en su último partido viene de empatar 1-1 del local contra Everton mientras Fulham de visita perdió un marcador de 3-1 con North Forest Newcats se encuentra en la posición 8 y Fulham en la posición 13 en este encuentro bueno Newcats le cuesta trabajo ganar de visita Fulham como local da muy buenos partidos en este encuentro pues yo mi pronóstico sería un empate pero igual no descartar al equipo local también ha dado buenos resultados en este encuentro bueno seguimos con el partido del Wolves contra el West Ham donde hasta el momento el Wolves tiene el porcentaje mayor en este encuentro pero aquí los casilleros del local de visita están sombrados está muy muy competido este partido en pronóstico el Wolves en su último encuentro viene de empatar de visita contra el Burley 1-1 mientras el West Ham de local empató 1 con el Tottenham bueno West Ham se encuentra hasta el momento en la posición 7 y vuelves en la posición 10 en el torneo de la Premier League en Inglaterra bueno así como se dan los porcentajes igual me puedo me puedo atrever a decir que pueden sacar un empate en estos partidos del Wolves West Ham pero incluso Wolves puede dar pelea y puede hasta sacar la victoria como local seguimos en el casillero 7 donde se va enfrentar Dortmund contra el Stuttgart de la liga en Alemania jornada 28 donde hasta el momento el Dortmund tiene el porcentaje mayor en este partido en su último encuentro el Dortmund le ganó 2-0 al Bayer de visita un marcador de 2-0 mientras Stuttgart del local empató 3-3 contra Heidenheim hasta el momento hasta el momento Stuttgart se encuentra en la posición 3 y el Dortmund en la posición 4 y un dato interesante bueno en lo personal si puede influir algo el Dortmund la otra semana va a jugar Champions League contra Atlético de Madrid va primero de visita el Dortmund a lo mejor puede influir algo en este encuentro contra el Stuttgart entonces yo no descartaría que a lo mejor Stuttgart sacara provecho y lograra la victoria como visita o el Dortmund igual puede sacar el empate en este partido seguimos seguimos en el casillero 8 donde va a enfrentar Reims contra Niza de la Liga 1 en Francia jornada 28 donde este momento Reims lleva a la delantera en los porcentajes pero ahora si lo curioso de este encuentro los tres casilleros están sombreados bueno aquí en lo personal siempre he visto que cuando pase esta situación se va a hacer un buen encuentro de fútbol donde hasta el momento Reims en su último partido viene de empatar 1 contra el olympic de visita mientras Niza de local perdida 2 1 contra Nantes bueno ellos hasta el momento Niza se encuentra en la posición 5 y Reims en la posición 9 bueno en lo personal yo me inclinaría que se diera se va a dar un empate en este encuentro porque si está muy peleado este partido ok seguimos en el casillero 9 donde va a enfrentar Irving contra Otrecht de la liga en países bajos coronada 29 donde hasta el momento Irving tiene el porcentaje mayor en este partido en su último encuentro Irving viene de empatar 1 contra Welk de visita mientras Utrecht de visita perdió 4 2 contra el Feyenoord Utrecht se encuentra hasta el momento en la posición 8 y Irving en la posición 11 también esta liga tuvo doble jornada jugaron la mitad de semana en la liga en la liga en este partido bueno aquí Irving lleva la preferencia hasta el momento pero no hay que descartar a Lutrecht que puede dar pelea pero yo me inclinaría más por el equipo local seguimos en el casillero 10 donde se va a enfrentar Sporting Lisboa contra el Benfica donde hasta el momento de la liga en Portugal jornada 28 donde hasta el momento Lisboa tiene el porcentaje mayor en este partido apenas se enfrentaron en la semana en la copa de Portugal donde quedaron empatados 2 2 pero en global lo ganó el Sporting por un marcador de 3 2 hasta el momento el Sporting Lisboa se encuentra en la posición 1 y Benfica en la posición 2 bueno aquí el Sporting no ha perdido últimamente pero igual puede dar la sorpresa y puede otra vez ganar a Lisboa en este partido vamos a inclinarnos por el equipo local en este encuentro y seguimos con otro partido de la liga en Portugal donde se va a enfrentar Chávez contra Portimonense donde hasta el momento Chávez tiene el porcentaje mayor en este encuentro en su último partido Chávez viene de perder 1-0 contra el Benfica de visita mientras Portimonense en su último encuentro viene de perder 5-3 contra el Braga Portimonense hasta el momento se encuentra en la posición 16 y Chávez en la posición 18 este partido si está también interesante por los porcentajes que se están dando hasta el momento de ventas pero igual yo me inclinaría por el equipo local o incluso un empate seguimos en el casillero 12 donde se va a enfrentar los ángeles contra el galaxy de la liga en eeuu la mls donde hasta el momento los ángeles tiene el porcentaje mayor en este partido los ángeles en su último encuentro viene de perder 3-2 de visita contra colorado mientras el galaxy del local le ganó 1-0 al Seattle Sounders pero igual en estos partidos si se pone muy interesante los ángeles no ha tenido muy buenos resultados hasta el momento el galaxy se encuentra en la posición 1 y los ángeles en la posición 9 galaxy no no ha perdido hasta el momento en este partido bueno si también yo me inclinaría por el equipo visita pero últimamente los ha puesto por gol en las quinielas pero igual puede darse un resultado diferente en los partidos cuando se enfrentan estos equipos pero igual hay que descartar al equipo local que puede sacar una buena victoria y seguimos en otro partido también de la MLS que ee en 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 el es en en el partido en el último encuentro y en de empatar 2-2 contra Columbus de local, mientras Filadelfia viene de ganarle de local 2-0 a Minnesota Nashville se encuentra hasta el momento en la posición 11 y Filadelfia en la posición 7, en este partido así como está el porcentaje, también me inclinaría por el equipo local seguimos en el casillero 14 donde se ha enfrentado Newell's contra Boca Juniors de la Copa de la Liga Profesional en Argentina, jornada 13, donde hasta el momento Boca Juniors tiene el porcentaje mayor en este partido en su último encuentro, Boca Juniors viene de ganar 2-1 al San Lorenzo de local, mientras Newell's de visita le ganó 1-0 a Sarmiento bueno, estos partidos también son muy interesantes, ahí en Argentina donde hasta el momento Newell's se encuentra en la posición 3 y Boca Juniors en la posición 5 Boca Juniors va a jugar a mitad de semana Copa Sudamericana pero igual puede sacar el resultado en su Liga de la Copa de Argentina en este encuentro, bueno también me inclinaría por el equipo de Boca Juniors pero igual no ha dado muy buenos resultados de visita Newell's puede pelear e incluso puede hasta incluso sacar la victoria seguimos con los partidos de la revancha donde en el casillero 1 está el partido de León contra Querétaro de la Liga MX clausura jornada 14 donde hasta el momento León tiene el porcentaje mayor de 63 en su último partido León viene de ganarle 2-1 al Necaxa de visita mientras Querétaro de visita le ganó 3-2 al Atlas Querétaro se encuentra hasta el momento en la posición 8 y León en la posición 9 últimamente León ha estado ganando y también Querétaro en este partido también yo me inclinaría por el equipo local pero yo no descartaría que Querétaro también dé pelea y puede incluso sacar un empate seguimos con el encuentro de Tigres contra Pachuca donde hasta el momento Tigres tiene el porcentaje mayor en este partido en su último encuentro en la Liga MX viene de ganarle 3-2 a Puebla de visita al Tigres mientras el Pachuca viene de perderle en casa con el Toluca 3-2 en Tigres en la Champions Cup viene de empatar un 1-1 contra Columbus que jugaron a mitad de semana y el Pachuca va también a jugar a mitad de semana Tigres se encuentra en la posición 4 y Pachuca en la posición 6 el Tigres no ha perdido en su casa puede sacar el resultado como local pero yo no descartaría el Pachuca pienso que puede dar pelea hasta un empate seguimos con el encuentro de San Luis contra Juárez donde hasta el momento San Luis tiene el porcentaje mayor en este partido en su último encuentro San Luis viene de perder contra el América 2-1 de visita mientras Juárez del local viene de ganarle 2-1 al Santos Juárez como visita como que no da buenos resultados ha estado perdiendo San Luis como local si, si da buenos resultados San Luis se nota en la posición 13 y Juárez en la 16 yo me inclinaría igual en este partido con el equipo de San Luis y seguimos en el casillero 4 donde se enfrenta a Athletic de Bilbao con el mayor cago en este partido es la final de la Copa del Rey en España donde Bilbao tiene hasta el momento el porcentaje mayor en este partido en su último partido en Copa del Rey Athletic de Bilbao dejó en el camino al Real Madrid por un marcador global de 4-0 mientras el Mallorca empató con la Real Sociedad pero se fueron a penaltis y ganó el Mallorca van a jugar en un estadio neutral en este partido bueno, si el Athletic de Bilbao juega muy bien está en buena posición hasta el momento en su tabla de la Liga en España se guarda hasta el momento en la posición 5 y Mallorca en la posición 15 bueno en este partido si nos inclinaremos más por el equipo local pero el Mallorca puede dar hasta pelea verdad puede incluso un empate seguimos en el casillero 5 donde se va a enfrentar Manchester United contra Liverpool de la Premier League en Inglaterra jornada 32 recordarles que tuvieron doble jornada en la Premier League donde hasta el momento el Liverpool tiene el porcentaje mayor en este partido en su último encuentro Liverpool viene de ganarle 2-1 al Brickton mientras Manchester United viene de empatar 1-1 contra el Brentford Liverpool se encuentra hasta el momento en la posición 2 y Manchester United en la posición 6 en este partido bueno mi gran mía me inclinaría por el equipo visita pero el Manchester no hay que descartarlo puede dar pelea hasta incluso sacar la victoria este partido así está está interesante en su historial el Manchester ha tenido más victorias sobre Liverpool pero claro ustedes tienen la última palabra en decidir seguimos en el casero 6 donde se va a enfrentar el Roma contra el Lazio de la Serie A en Italia jornada 31 donde hasta el momento el Roma tiene el porcentaje mayor en este partido en su último encuentro el Roma viene de empatar 0-0 contra el Exe mientras el Lazio en la en la liga viene de ganarle al Juventus del local 1-0 pero se volvieron a enfrentar en la copa y perdió Lazio contra el Juventus 2-0 Roma se encuentra en la posición 5 y Lazio en la posición 7 bueno aquí en este partido si yo me inclinaría por el equipo del local el Roma pero también el Lazio también ha dado muy buenos partidos últimamente no hay que descartar lo que puede dar sacar hasta un empate en este partido y ya en el casillero 7 donde se va a enfrentar Orenburg contra Rubin Kazan este partido es de la Premier League en Rusia jornada 23 este partido está programado para el lunes hasta el momento Rubin tiene el porcentaje mayor en este encuentro en su último partido Rubin viene de ganarle 2-1 a Kmak del local mientras Orenburg en su último partido viene de empatar 0-0 contra Factel de visita Rubin se encuentra en la posición 7 y Orenburg en la posición 14 bueno aquí estos equipos si no no sabemos hasta el momento como se se han dado en su torneo apenas han iniciado actividades pero igual vamos a inclinarnos por el equipo visita en este partido si ya se lo quieren jugar triple pues qué bueno verdad para no meterse en problemas y tener un buen resultado ok muy bien y ya como un complemento de este análisis les muestro lo que son los los resultados de las quinielas anteriores para que también analicen cómo se ha dado en cada casillo el resultado de cada partido y en revancha también aquí se los muestro bueno hagan un análisis de cada partido de cada casillero más bien y van a ver que también van a tener muy buenos resultados ok muy bien pues muchas gracias por ver mi video esperando que esta información les sea de mucha utilidad y al término de este análisis de los porcentajes les dejo como pantalla final mi pronóstico para este concurso 2223 a ver si ahora si logramos el objetivo de llevarnos algún premio verdad ustedes también bueno nos vemos hasta la próxima adiós suerte